¡Adiós! Guaguanco por la mañana, guaguanco al mediodía Si Dios no mete su mano, guaguanco tres veces al día Guaguanco por la mañana, guaguanco al mediodía Si Dios no mete su mano, guaguanco tres veces al día Yo quiero guaguanco por la mañana, guaguanco al mediodía Yo quiero guaguanco a medianoche, guaguanco tres veces al día ¡Vaya! Música Yo quiero Pahuacó por la mañana Que yo quiero vacilar, que yo quiero guardarte al nada Yo quiero Pahuacó al mediodía Quiero que siga la rumba, que siga hasta mañana Yo quiero Pahuacó a medianoche Ay, qué bonito María, yo te llevo en mi coche Yo quiero Pahuacó, te besé al día Y ahora lo que rico y que sabrosito está mamá Yo quiero Pahuacó, te besé al día Te besé, te lo digo, te lo digo María Yo quiero Pahuacó, te besé al día